Hay quienes piensan que algún acto inesperado puede ser presagio, pero tenebroso, pues acaba de ocurrir un hecho que tal vez lo califiquen así. El Papa Francisco resbaló y cayó durante una misa que celebró en Cracovia. Se incorporó de inmediato y continuó la liturgia. No vio un escalón y cayó cuando tenía un incensario en la mano sin poder evitarlo. De inmediato hubo quien lo socorriera. La caída causó instantes de perplejidad entre los fieles y las autoridades políticas locales que estaban ubicadas a pocos metros. Todo se tranquilizó al ver que Francisco se reincorporaba para seguir la misa. Cayeron algunos inciensos al suelo de alfombra, así que tuvieron que ir a apagarlos. La celebración recordaba el 1050 aniversario de bautismo cristiano de la nación polaca. Esas caídas de los líderes políticos son muy llamativas. Nadie los quiere levantar. Sí, es que todos corren, pero no sabe uno qué es. A mí la de Fidel la tengo, no la puedo olvidar. Casi en la tele me quería parar a recogerlo. Fue en la rodilla del daño mayor. Sí. Hay algunas que dices que hoy, qué desesperación. Aquí las que llaman la atención, las de los ídolos. Juan Gabriel, que de repente dio el traspié, sí, vámonos. Tandere. Ya te vienes. Esa se fue por el foso del teatro. Esas son muy llamativas porque son personajes sobre los que puedes hacer una broma, ¿no? Un comentario. Marlene Dietrich también se cayó de un escenario y se rompió la pierna, pero tenía ya setenta y tantos años. La vedette Rosa Carmina, una vez en el programa nocturno que tenía Ricardo Rocha, también bailando, se va al suelo. Y ya nada más le quedó ponerse a hacer bicicleta, así para disimular por el trancazo que se metió. ¿Sabes cuál fue sorprendente? Porque estaba transmitiendo en vivo, cantando Lola Beltrán. Ah, también. En el programa de Raúl Velasco, al estar cantando. ¿No era en uno nocturno? No, fue con Raúl. ¿Sí? Hasta donde yo recuerdo, sí. El caso es que se dio. Se cayó. Y le atribuyeron tequilazo. Es que la caída es uno de los eventos que más risa nos produce. Que es curioso. El problema es que no sabemos diferenciar. Dice un comediante que hay que saber. Hay un hombre que se empieza a caer por las escaleras. Tenemos que aprender hasta qué escalón es divertido. Y si se levanta. Claro, y eso es lo que no sabemos. Pero las caídas generalmente las vemos. Y tengo una amiga que, pobrecita, se cayó la mamá por todas las escaleras. Y ella no podía ayudarla porque estaba muerta de la risa. Sería venganza. Sí, es una muchacha muy alegre. Y entonces no podía levantarla. Eso le sucedió al exgobernador de Veracruz, Patricio Chirinos. ¿Sí era exgobernador? Sí. Va bajando por una escalina. Era resortes. Iba bajando una escalinata de un lugar y empieza a trastabillarse. A dar traspiés. A dar traspiés hasta que se cae. Oye, ¿qué ves en la fotografía? Más de tres están así, haciendo gestos para aguantar la risa. Y el que se va a caer hace todo lo posible para que te paras, aunque tengas la pierna abierta, así te levantas con una dignidad. Volteando a ver quién te vio. Volteando así de, no pasó nada de momento, así llorando. Se va a desobar. Oye, y volteas a ver qué cae. Exacto. Una piedra invisible, Albert. Lo que es muy peligroso son las plataformas donde ponen los presidiums. ¿Por qué? Porque nunca están pegados a nada y sí hay un telón. Tela. Hay tela. O sea, lo único que te protege de caerte metro y medio o dos metros es un pedazo de tela que no te va a detener. Donde te recargas frecuentemente. Frecuentemente. Esperas solidez y no hay nada. Pues a ver qué resultados dan ya después, si tiene algún daño considerable. Hay que tomar en cuenta su edad. Aquí en la visita estuvo a punto, ¿no? Por ahí tuvo un medio tropezón. Pero la basílica fue, ¿no? No sé, en una salida de un acto se le amontona a la gente. Fue en Michoacán donde lo empujaron y que hasta regañó a la señora de Usted, así, no sé. El otro fue un traspié, no fue una caída ni nada. Fue en la basílica, me parece, que estaba subiendo. Hubo uno y así como que se iba a ir de boca y lo alcanzan a detener. Ajá, sí. Sí. ¿No será que es tan nervioso? Esta visita en especial ha sido tensa, la seguridad, después de lo que pasó con el sacerdote francés. Pues yo más bien me voy por la edad. Es de mucho aplomo el hombre. Es que además los recorridos que hace son maratónicos. Los que hizo cuando estuvo de visita en nuestro país, que decías, bueno, el pobre hombre llegó a las nueve de la noche a descansar y ya a las siete de la mañana está en movimiento. Y cosas que no le permiten ni tomar aire y además la edad que tiene. De ochenta años, Pedro de Iztapalapa. Les falta la caída de Vicente Fernández. ¿Dónde? ¿Cuándo? La de Vicente Fox. Ah, no, pero ese es de otro tipo. El Papa cumplirá ochenta años en diciembre. El diecisiete de diciembre nace en mil novecientos treinta y seis. A los setenta y nueve todavía sigue promoviendo su mensaje de paz en todo el mundo. Padece de ciática. Los médicos cuidan que no suba de peso, ya que incide en la compresión del nervio ciático. El Papa ha subido algunos kilos de más justo desde el inicio de su pontificado. Su perímetro abdominal está en ciento dos centímetros, lo que aumenta su riesgo de un accidente cardiovascular. En dos ocasiones, el Papa ha sufrido tropiezos mientras realizaba un servicio religioso. Federico Lombardi, vocero del Vaticano, asegura que el pontífice recibe sesiones de fisioterapia con cierta regularidad. Todos los males del Papa son monitoreados por un equipo multidisciplinario para evitar cualquier complicación. Está bien, deberían de llamar al equipo de los Rolling Stones para que les dé terapia y los mantenga. Pero es ilegal. ¿Por qué? Porque se mete. Las satánicas majestades con el santo. Además, aquí sí, literalmente, el Papa está más allá del bien y el mal. O sea, tiene ochenta años. No se ve con nuestros cardenales. Nuestros cardenales sí se ven verdaderamente que... Que en la vida los trata bien. Sí, los están tratando muy bien. Claro. Y yo creo que el Papa tiene ochenta años. Se ha comido un poquito más. Señor Papa, le hice unas galletitas con las recetas secretas del medievo. De que están las pizzas. Sin riesgo cardiovascular a ese... De ochenta años, es algo. Es argentino. Los argentinos desayunan hamburguesas. Es buen comer. Sí. Cosas que... La pasta les gusta mucho. No, no. La manera en que comen impresionaría a cualquiera. Es uno de los grandes placeres. Ya se confesará con su director espiritual. Por mula. Ajá. Uno de los siete pecados capitales. Bueno, no creo que su caída en esta ocasión haya sido motivo de alarma general entre la religiosidad, ¿no? Pues es una tropezón como lo tenemos cualquiera. Además, como de inmediato reaccionó. Pero es el exceso de simbolismo que le damos a las cosas, ¿no? El que inmediatamente estamos esperando que algo va a funcionar mal. Ya va a renunciar. Se va a morir. El mundo se va a acabar. Y es que él sí es líder. Es un hombre importantísimo para la fe católica. Pero en realidad hay muchas cosas en el mundo que funcionan mal porque los gobernantes están mal, porque elegimos mal, porque la gente funcionamos mal, porque mantenemos costumbres perniciosas. Somos fatalistas. Estamos mal. Pues sí, pero el señor hasta estarle midiendo la panza. ¿Qué me importa cuánto mida su panza? Digo, sí, está. Bueno, es que en México ha sido una medida muy importante para señalizar a los que están en riesgo. Pero ya está en edad de comer lo que quiera. No, no, por el contrario. 80 centímetros no deben pasar las mujeres y 90 los hombres. ¿De dónde? Ya. ¿Usará cinturón? No, ¿verdad? Sus... No, no sé. Vestimentas no lo requieren. ¿Tirantes tampoco? Pero trae pantalones abajo. Sí, trae pantalones. Pues como... No sé. Una vez se vio que traía pantalones abajo. Y usa como una especie de fajilla, ¿no? Es parte de... No, pero esa no le detiene los pantalones. No, no. Porque esa es un parte del atuendo. Sí, del atuendo, papá. Para llevar el puñal para abuelos. Tú sí te vas a ir al infierno.